El vídeo de hoy está dedicado a Steve Ditko, co-creador de Spider-Man, Doctor Extraño y muchos otros. Descanse en paz. Hola, ¿qué tal, mutantes inhumanas? Muy bienvenidos a un vídeo de noticias semanal. Como veis, estoy aquí en el barco ya, ya no estoy en casa. Es una lástima, voy a estar unos cuantos meses aquí, pero los vídeos no pararán. Empezamos. Bienvenidos, mutantes inhumanas, a Street Marvel. Bueno, empezamos con los cómics. Como siempre, se ha confirmado que el Spider-Man de PS4 será canónico en los cómics con el mega evento de Spider-Man llamado Spider-Geddon, ¿de acuerdo? Parece ser que las historias que pasen ahí, en Spider-Geddon, ocurrirán después de todo lo que ocurra en el videojuego de PS4. Atención, porque ya tenemos las primeras portadas de Los Cuatro Fantásticos de su vuelta a los cómics. La verdad es que tiene muy buena pinta. Ya que estamos en esta sección, me gustaría recomendaros los cómics que me he traído al barco, porque la verdad, he hecho una elección, bueno, pues, cortita, pero intensa. No sé cómo vais de Cuatro Fantásticos. ¿Habéis leído mucho o no habéis leído nada? Si no habéis leído nada, o muy poquito, os recomiendo este tomito de Marvel Héroes, que solamente, a lo mejor no lo encontréis en la página web porque es antiguo, pero sí que si vais a algún mercado o algo, lo encontraréis muy asequible, muy baratito. Y ya te digo, es un tomo autoconclusivo. Aquí Mark Waite y Mike Weringo hicieron un trabajo brutal. Te enseñan todo lo que te tienen que enseñar de Los Cuatro Fantásticos. Si no has leído nunca nada, te queda claro quiénes son estos personajes. Y espero que si hay una adaptación de Los Cuatro Fantásticos en Marvel Studios, un poquito la fuente beba de estas historias, porque son muy humanas y divertidísimas. Una de las películas que también vamos a ver dentro de poco va a ser la de Miss Marvel, la de Kamala Khan. Y la verdad, me había leído hacía tiempo este 100% Marvel, lo he vuelto a releer y la verdad es que está muy bien. Os recomiendo, sobre todo si sois un público joven, si sois un público a lo mejor mayor que ya ha leído mucho cómic y tal, puede ser que se te atragante un poco la historia, pero hay que tener en cuenta eso, que está muy enfocado a los adolescentes. Y mola bastante, la verdad. Bueno, hace poquito Panini Comics publicó Julka de Dan Slott. Y vamos, esto es una obligación, compraros este tomo, pero vamos, de calle, divertidísimo. La verdad es que aunque los dibujos al principio me chocaron bastante, no me acababan de cuadrar con Julka o She-Hulk, como le llaman en el resto del mundo. Aquí ya sabéis que le llamamos de otras formas. Pues la verdad que os lo recomiendo muchísimo. Súper divertido y Dan Slott se sale. Y bueno, ya os he recomendado muchas veces el integral de Aniquilación, un evento impresionante que ya os he comentado en esta guía de lectura que subo por aquí. Seguimos con el mundo del coleccionismo. Hot Toys ha publicado estas figuras, Ant-Man y la avispa, que la verdad se ven muy muy bien, aunque el traje o el cuerpo de la avispa me parece un poco soseras. No sé qué tiene, que no me acaba de alucinar. Cómo me alucinan estas dos siguientes figuras. Hot Toys sacará el padre de T'Challa, T'Chaka, con su traje que le vemos al principio de Pantera Negra. La verdad es que mola muchísimo. El roerito africano mezclado con el traje de Pantera Negra, así con estas líneas doradas y tal. Bueno, está brutal. La verdad es que es una figura muy muy chula. Y también, conmemorando los 10 años de Marvel Studios, han sacado esta exclusiva versión del Capitán América, bueno, pues un poquito más oscura, de Los Vengadores. No me acaba de tampoco flipar este atuendo, ¿no? Pero bueno, es un conceptar que sacaron hace un tiempo de Los Vengadores. Y la verdad es que, oye, si no tienes ninguna figura de Capitán América y te mola, pues bienvenido porque viene con dos escudos. No todo va a ser Hot Toys. Funko ha publicado estas figuras conmemorativas de la película de Venom, donde veremos a varios personajes con el simbionte. La verdad es que el Hulk mola muchísimo. ¡Hot Toys! La actriz que interpreta a Jessica Jones, Kristen Ritter, ha confirmado que dirigirá un capítulo de la tercera temporada de Jessica Jones. No sé si habéis visto ya la segunda temporada de Luke Cage. A mí personalmente me gustó menos que la primera. A mí la primera, como tenía más guiños al UCM y estaba el origen del personaje y tal, pues la verdad es que me gustó mucho, me hizo mucha gracia. Además Cottonmouth me pareció un villano brillante. Y esta segunda temporada me ha parecido bastante lenta y el final no me ha acabado de gustar o me ha dejado mal cuerpo. No sé a vosotros. Bueno, pues el actor Mike Colter comenta que Marvel está intentando hacer lo posible para que en la tercera temporada Barack Obama aparezca haciendo un cameo. Estaría guay. Sorpresón. Nicolas Cage volverá a Marvel. Esta vez poniendo voz al Spider-Man noir en Spider-Man Into the Spider-Verse. Siguiendo con Sony, pero no con esa película, sino con el Spider-Verse que se ha montado, se ha confirmado que Jared Leto será Morbius en el Spider-Verse. No sé qué os parece a vosotros. A mí realmente me pega bastante este actor con Morbius. No creo que la caguen tanto como la han cagado con Joker. No por su culpa, sino por el hecho de ponerle tatuajes y darle poquito protagonismo en Escuadrón Suicida. Creo que puede estar guay. Yo confío, a ver, confío de aquella forma en el Spider-Verse este de Sony sin Spider-Man. En el sentido de que es posible que aunque no salga Spider-Man, sí que se nombre al personaje y tal. Y si finalmente este universo está guay y la verdad que tiene buenos guiones y las películas gustan, oye, a lo mejor dentro de un tiempo queremos que se fusione con el universo cinematográfico Marvel y vemos ahí unos crossovers con el Tom Holland de Marvel Studios haciendo sus apariciones con estos personajes, estos villanos. Ya veremos. Por ahora es una sorpresa. Como es una incógnita, el futuro de X-Men Dark Phoenix. Esta semana se han publicado estas imágenes filtradas de unos posibles muñecos de la película. Parece ser que son oficiales. Pero Fox podría haber eliminado la película de su agenda de estrenos, ya que en su web no aparece. La han borrado. Esto es algo que yo ya comenté hace bastante. Fox está pensándose seriamente si seguirán con la película, si se estrenará, porque no ha gustado a nadie. De todo lo que la han visto, todo el público que hace un poquito el beta tester, ¿no? Y van a ver la película antes de que se acabe la postproducción y se acabe estrenando. Bueno, pues hay gente que ve las películas, pues parece que no gustó para nada. Lo han retocado, han vuelto a hacer reshots. Parece ser que esos reshots no han mejorado nada. Simon Kimber dirigiendo se dice que es muy malo. Ha sido productor toda su vida. Y bueno, pues entre que Disney está a puntito de hacerse ya con Fox y todo eso, parece que van a parar el motor y van a dejar la película ahí muerta. Bueno, puede ser que al final se estrene, que no se estrene, pero ahora mismo todo pinta a que no lo hará. Siguiendo con el tema de Fox, el director de X-Force ha comentado que todavía no está cerrado el guión de la película. Os recuerdo que X-Force será la tercera parte de Deadpool. De hecho, el director comenta que como está la situación ahora mismo entre Fox y Disney tan compleja, han apartado el proyecto, se va a hacer, se ha confirmado que se va a hacer, pero que todavía no ha empezado a trabajar. Lo mismo está pasando con los otros proyectos que Fox estaba haciendo de Doctor Doom, por ejemplo. Así que todo está en stand-by, tanto las películas que ya se han anunciado, como los New Mutants, X-Force, Dark Phoenix, todo esto ahora mismo está un poquito en stand-by, a sabiendas de lo que ocurrirá a final de mes, donde los accionistas de Fox confirmarán si Disney se lleva el pato o no se lo lleva. Por cierto, en este vídeo os comenté cómo estaba la situación, ¿de acuerdo? Sobre todo, es muy importante que los accionistas a final de mes den el ok a la compra de Disney, porque el gobierno americano ya ha dado el sí, y entonces pues no habría problema para hacer el traspaso definitivo. Hace unos días que se está filtrando algunos conceptars de la película, de Vengadores 4, de una forma un poquito así cutre, ¿no? No se ve en HD, pero bueno, las últimas imágenes sí que están un poquito de mejor calidad, y vemos, por ejemplo, el traje del Capitán América que llevará, y esta vez sí que lleva cota de malla. ¿Por qué digo eso? Porque es que lo lleva en los cómics, y todos los aficionados siempre hemos querido que llevase un traje todavía más parecido al de los TVOs. Jim Starlin, creador de Thanos, comentó que Marvel Studios prepara 30 minutos extras de Thanos en el Blu-ray de Vengadores Infinity War. Bien, pues parece ser que eso no es verdad, Marvel ha dicho que no, veremos, porque es que realmente, según todas las fuentes cercanas de Marvel Studios, sí que hay parte de eso en el guión, hay mucho más de Thanos en el guión, pero no se acabó de grabar nunca, nunca se filmó, por lo tanto, no creo que aparezca. Las palabras de Kevin Feige y... El presidente de Marvel Studios ha confirmado que habrá Doctor Strange 2. Tampoco cierran las puertas a ver a los jóvenes Vengadores, un grupito que puede dar mucho juego en un futuro. Fue preguntado en la premiere de Ant-Man y la Vispa, porque, claro, está Casey Lang, la hija de Scott Lang, que en los cómics se convierte en estatura. De hecho, ella, la niña, en la película, pues ya muestra un poquito de ganas de poder ser una superheroína, y bueno, pues parece ser que se está trabajando en ello, que veremos a lo mejor en un futuro a esta niña, pues ya un poquito más grandecita, con otros superhéroes al lado, haciendo el equipo de jóvenes Vengadores. También ha comentado Kevin Feige que la introducción de los Eternos en el UCM será un antes y un después de todo lo que conocemos. Más que nada porque se empezará a hablar de deidades y tal, ¿no? Y además ha comentado que es posible que veamos a Ares y a Hércules en un futuro, ya que como se van a meter con el tema de antiguos dioses y tal, les gustaría poder utilizar esos personajes. Así que, ojito, ¿eh? Los Eternos, Ares y Hércules podrían aparecer en la fase 4. Kevin Feige también ha confirmado el título de la secuela de Spider-Man Homecoming. Se titulará Spider-Man Far From Home. Bueno, mutantes inhumanas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, por favor, un like así de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos, porque cada semana intentaré colgar vídeos a casco porro. Mi nombre es Dani Lagi, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!